¡Suscríbete al canal! 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 normal, la Real Sociedad, el Atleti Club yo creo que han estado a un nivel por encima del Betis, que yo creo que solo ha podido aguantarse ahí porque Isco estaba a un nivel exceso, pero con lo cual yo creo que por presupuesto, por plantilla Betis, un séptimo puesto, ha cumplido el objetivo, además superando un Villarreal que ya vimos que es verdad, que porque ha tenido altibajo pero que también llegaba ahí pisando los talones, ¿no? Yo creo que el principal problema que tenemos en esta ciudad es que la barbaridad que ha realizado el Sevilla en los últimos años que es algo irreal, porque no es algo lógico le ha quitado valor a lo que es entrar en competición europea, y creo que como se ve tan de cerca un equipo que ha conseguido algo que era impensable el entrar en competición europea ahora se desvirtúa porque lo importante parece ser llegar, pero la Real Sociedad ha celebrado entrar en competiciones europeas, el Atleti Club de Bilbao ha celebrado entrar en competiciones europeas y que el Betis haya conseguido enlazar cuatro ediciones consecutivas entrando en competición europea es una auténtica barbaridad de hecho es que el Sevilla también le ha perdido el respeto de hecho es que no lo había hecho nunca en su historia no, 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 pero el Sevilla el Sevilla también le ha perdido el respeto en el Sevilla en los últimos años no estos dos últimos pero sí anteriormente quedar cuarto parecía que era lo lógico y lo normal y ni se celebraba y ni se celebraba y creo que hay que darle valor porque después vienen las vacas flacas y te acuerdas del momento en el que no le diste valor a eso yo creo que cualquier sevillista ahora que criticaba y mucho a Lopetegui volvería a la temporada a la última temporada completa de Jules Lopetegui donde el Sevilla jugando muy mal jugando muy feo se metía yo creo que lo del Real Betis por eso no se le puede poner como espera a Pelé lo del Real Betis hay que alabarlo ha sufrido una barbaridad de lesiones ha sufrido una cantidad ingente de lesiones ha estado sin Isco un mes y medio y el partido de ayer que yo creo que con Isco hubiese sido otra película básicamente porque por ejemplo Isco hubiese cogido la responsabilidad de traer el penalti y ya te hubieses puesto uno o dos hablaremos de ese penalti pero creo que lo que no puede lo que no puede entrar en la cabeza de nadie es considerar una séptima plaza que da acceso a una competición europea como un fracaso todo lo contrario el Betis en esta temporada en Liga ha estado de notable otra cosa es el resto de competiciones pero en Liga ha estado de notable es un premio a la regularidad del proyecto han pasado cuatro temporadas pasan muchísimas cosas en los veranos lesiones futbolistas que están que no están que bajan que suben el nivel hay equipos como el Girona como el Athletic Club que entre comillas altera la clasificación de un año para el otro porque se meten ahí y el Betis se mantiene al final quedar séptimo o sexto Pelegrini lo dice es una cuestión de detalles de que ayer estuvieran Isco, Guido o Pechela o de que un día en Girona te entre un balón o no te entre dos o tres puntos son los que diferencian un puesto de otro por tanto calificar una temporada de éxito o de desastre por dos detalles me parece un poco exagerado ha estado el Betis en la pelea por competición europea toda la temporada ha conseguido certificar el séptimo puesto no es para tirar cohetes de hecho creo que el juego del equipo pues ha disminuido respecto a las temporadas creo que ha dominado menos a sus rivales y que le ha pasado un poco peor pero que a fin de cuentas logra el objetivo y en Liga la temporada es notable habrá entrado en Europa League era el sobresaliente y Champions evidentemente matriculada de honor es verdad que la temporada al Betis se la fea mucho las otras competiciones que ha disputado yo creo que es el lunar que se le puede achacar un poco este año al Betis de Pellegrini sobre todo la Copa del Rey porque yo creo que el Betis sale de manera injusta de la Liga Europa yo estoy absolutamente con Pellegrini en que el resultado no refleja lo que pasó en el terreno de juego el día del Glasgow Rangers pero es cierto que el fútbol es un deporte de pero también es verdad que había dejado los deberes hasta ese partido y que juega más roca de central que es culpa del propio club en Praga en Praga por ejemplo y efectivamente además del error de la lista lo decía de lo de aciertos y errores porque ayer el partido también lo marcan los aciertos y errores el Betis llega 5, 6, 7 ocasiones clamorosas de gol 8 contando el penalti y la Real Sociedad aprovecha un error por eso el fútbol es de aciertos y errores de Pablo Fornal para finiquitar el partido en el tramo final de la primera parte pero dicho esto yo creo que y en ese aspecto estoy con Pedro hay que celebrar lo que ha conseguido el Betis en Liga es verdad que el Girona y el Atlético de Bilbao se han puesto quizás en una zona donde nadie se lo esperaba pero también estar en una zona donde nadie se esperaba el Villarreal y el Sevilla durante gran parte de la Liga con lo cual estamos hablando de que el Betis se mueve en una posición natural en una posición natural y lo digo que no se enfade nadie entre el séptimo y el noveno puesto que si tú eres capaz de unir durante mucho tiempo eso significa muchos partidos en un mismo once titular a Pesela a Guido a Isco y a un buen delantero hace que puedas pelear por el quinto y por el sexto pero que la posición natural del Betis por el resto de plantilla que tiene es del séptimo al noveno puesto porque además es que lo refleja su propio presupuesto y el problema del Betis y dejo ya a Leandro es que precisamente esos futbolistas que tiene que unir para poder pelear por ser quinto o sexto han faltado en los momentos más importantes en la temporada tiene dos procesos dos momentos dos fragmentos que son absolutamente decisivos en el fútbol que son febrero y marzo que es lo que te permite jugar llegar a final de campeonato con todas las leyes y el tramo final de campeonato y el Betis ha estado sin Isco en los dos periodos Isco se perdió febrero y marzo y se ha perdido el último mes de competición el último mes de competición cuando digo el último mes quiero decir los últimos tres partidos donde te estás jugando absolutamente todo cuando llegas igualado Guido exactamente igual exactamente igual los dos mejores futbolistas de la plantilla Bacambu que iba a solventar los problemas del gol toda la recta final de la liga fuera el Chimi que venía a lo mismo fuera y sobre todo si ya encima el milagro de la temporada porque no se había lesionado nunca y era el único que le daba cierto nivel a la defensa del Betis como es Germán Becerra se te cae también para el tramo final de la liga es muy difícil por eso digo yo que lo que consigue el Betis ayer a pesar de la derrota y de todo lo negativo que pudo pasar dignifica la temporada de Manuel Pellegrini una vez más en el Betis que es quedar séptimo y hay que celebrarlo lo decía antes que se han celebrado muchísimos ascensos muchísimos ascensos como no se va a celebrar en la historia del Betis quedar en competición europea por cuarta temporada consecutiva cuarta temporada consecutiva hito histórico del Betis yo entendiendo todos esos detalles que estáis explicando de jugadores que se lesionan que yo creo que además esta es una excusa que no debería de ponerse porque para eso están las plantillas porque a todos los equipos de la liga se les lesionan jugadores o sea todos los equipos van cambiando cromos van al mercado de invierno etcétera para mí que el Betis tenga un estatus ya europeo porque lleva cuatro temporadas yendo a Europa y además eso no tiene precedentes en la historia del club está bien sin embargo la expectativa que generó este año el equipo con una consolidación ya del trabajo del entrenador con unos fichajes que yo ya dije en su día al principio de temporada que me parecen magníficos con ese plus ese sí que real valor añadido de Isco que nadie pensaba que iba a tener este nivel de respuesta y este nivel de competitividad y este nivel de capacidad sí que veo que la temporada del Betis hombre no voy a decir por supuesto no es ni notable ni sobresaliente no voy a decir que sea insuficiente pero la veo bien correcta sin más yo creo que el Betis debe aspirar yo no he mirado los presupuestos pero sí miro que ayer había 58.000 personas en el Estadio Benito Villamarín la respuesta a 58.000 personas la respuesta a querer venir al Betis la respuesta de jugadores que dejan de ir a otros club por venir al Betis como dicen dándose golpes en el pecho y con fichas más baratas eso tiene que hacer efecto la respuesta de tantos años de un entrenador tan consolidado como se dice para mí discurso agotado ya fin de ciclo sin ninguna duda aburrimiento total pero al margen de eso que entra en otro debate sí creo que que el Betis la conferencia le queda muy pequeña el Betis debería haber ido como mínimo este año a la Europa League si no a la Champions este año y este año había cambios ahora dicen hablando del fin de ciclo que yo hablaba del entrenador hablábamos del fin de ciclo ahora otro fin de ciclo de jugadores pero si es que hemos cambiado la mitad de la plantilla este verano se han ido Joaquín se han ido Canales se han ido guardados que lo importante se han ido entonces para mí es una temporada discreta que solo se sostiene con la cuarta participación en Europa solo con eso hay que ser muchísimo más exigentes pero yo te digo una cosa ¿puedo quedar séptimo después de 38 jornadas? para mí es poquísimo para el Betis poquísimo pero tú crees que el Betis tenía mimbres para pedir más es decir quita el Girona saquemos al Girona de la ecuación ha hecho una temporada Girona está peleando con el Barça pero te digo una cosa te parece te hago una pregunta Isco un nivel tan alto como tú has dicho efectivamente es lo único que estoy de acuerdo pero Fekir nada perdóname pero no pero escúchame pero te digo una cosa pero no te vayas no te vayas ni a la ausencia de Isco pero te digo una cosa lento si el Betis no ha tenido delantero prácticamente toda la temporada ¿el qué? Betis no ha tenido delantero prácticamente toda la temporada salvo un tramo que le ha dado a William José un tramo que le ha dado a William José por jugar al fútbol y por hacer delantero por los números de Borra Iglesias Bacambú lo ha dicho Jesús ha estado lesionado todo el tiempo y después jugadores como Azde que venía como fichaje que tú estabas hablando de la plantilla es que Azde venía como jugador referencial y fíjate el rendimiento que ha dado es que que más le vamos a pedir a Pellegrini yo que no sé que más le pide a Pellegrini con lo que tenía yo lo que creo que vamos a ver con lo que tenía pero si todo el mundo estábamos de acuerdo en que todos los fichajes que estaba haciendo el Betis eran fabulosos maravillosos que el Betis incluso en una quiebra técnica casi al principio de temporada había hecho milagros pero para superar a los que están por encima pero para superar a los que están por encima te digo el Athletic Club que se junta perdóname yo era de los que era efectivo con el Athletic de Valverde pero claro se ha demostrado que conforme pasa un año los futbolistas van mejorando Nico Williams no está al nivel ahora que estaba hace un año o sea se ha convertido en un jugador absolutamente diferencial entonces tienes a Iñaki Williams tienes a Iñaki a Nico en fin el Athletic tiene mimbre la Real Sociedad te parece que es un equipo muy inferior al Betis yo creo que la Real Sociedad tiene unos peloteros bueno Bryce Mendel el propio que mete un gol a falle es que la Real es un presupuesto es un internacional eso me parece en cierto modo oportunismo porque la realidad y el conjunto son como si dices bueno y la Real Sociedad tiene jugadores como Ico no porque Ico es la única o jugadores como Ayose pues no lo sé pero un futbolista no va a partir a ti te parece que el Betis tiene plantilla pero es que la Real ha pasado la fase de grupo de Champions estamos hablando de la Real precisamente por eso el Betis tenía que haber estado por encima de la Real Sociedad porque ese nivel de exigencia competitiva que ha tenido la Real yendo al Parque de los Príncipes a jugar un octavo de final de una competición europea a ese nivel y habiendo quedado líder de su fase de grupo eso el Betis ese desgaste no lo ha tenido ¿por qué no lo ha tenido? porque ha habido petardos groseros contra el Rangers contra el Dinamo por supuesto eso no lo haría nadie eso es evidente y entonces en Liga que menos que exigirle estar por encima de la Real Sociedad que no creo que sea mucho que no creo que sea mucho pero Alejandro yo creo que eso de competir en tres semanas yo creo que no tiene salida por ningún lado porque entonces todos los equipos que solo jueguen en una competición tienen que quedar por arriba de los que jueguen más competiciones yo lo que creo es que la estadística es lo más objetivo Jesús la estadística es lo más objetivo que existe mira todos los equipos que con ese nivel de presupuesto se van a la Champions a pegarse con los más grandes de Europa y lo que sufre luego la competición doméstica el Betis no sabía aprovechar eso y el Betis no sabía aprovechar una plantilla de jugadores que por mucho que me digáis ahora va a Cambus claro es que va a Cambus si viene de una liga ha estado en China luego se ha ido a Turquía y luego pretendemos que cuando tenga exigencia de primer nivel de liga no pegue tres carreras y selecciones claro que se lesiona eso lo sabíamos o podía estar en los cálculos pero que a mí no me diga nadie que no me va a vender nadie esta burra de decir no es que el Betis demasiado que ha conseguido el séptimo puesto y demasiado y gracias al Atleti de Bilbao yo lo que creo pues mire usted ahí hay jugadores que tienen muchísimo nivel hay campeones del mundo con Argentina hay jugadores que todo el mundo decía que bueno el caso es que no voy a entrar tampoco en particularidades porque luego entramos en el mini debate o en el debate pequeño de jugadores que si ha respondido o si no ha respondido yo digo que por plantilla puedes decir es que Mar Bartra un central de ese nivel y no ha estado durante todo el año es que hay cosas de que se ha lesionado dos meses bueno pero es que la plantilla que se había hecho el Betis a mí me parecía que como mínimo y en las circunstancias actuales de la liga actual debería haber estado como mínimo del 6 para arriba y ha estado el 7 por lo tanto a mí no me parece que con esa expectativa que se había generado el puesto sea bueno me parece que completa 4 años buenos no me parece estadísticamente no compite como tú decías y termino ha demostrado este año que es un equipo que joder que yo pienso que es por un fin o sea por un ciclo que está viciado ya que él ha entrado no tiene espíritu competitivo es regular pero no compite es regular pero no compite si compites eres regular eres regular si consigues competir perdona tú puedes ser tú no puedes sumar casi 70 puntos sin competir tú puedes ser no no en los momentos no perdóname en los momentos yo digo en los momentos clave este equipo no compite Valencia no compite no compite no compite o ha tenido que jugar con Marroca de central por un problema del club compite no se puede competir con Marroca y Chadir que ha jugado en Zagre para ser séptimo que eso es una regularidad que habría que valorar pero para mí bueno eso es evidente ser regular es séptimo el nivel de competitividad el Betis para las grandes citas no lo tiene totalmente no lo tiene totalmente y compite en la competición pero estamos de acuerdo o sea regular es regular yo no estoy de acuerdo en los puntos yo creo que en los momentos importantes de la temporada se ha caído pero que en Liga ha hecho un buen curso yo no estoy de acuerdo primero tealísticamente no estoy de acuerdo en un aspecto como decía Leandro porque mirando las estadísticas precisamente el mejor Betis de la historia de Pellegrini solo ha quedado dos puestos por encima de este o sea solo ha quedado quinto no ha quedado ni segundo ni tercero ni nada por el estilo lo máximo que ha hecho el Betis ha sido quedar dos puestos por encima en el año de la copa y además sexto 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 o séptimo este año entonces estadísticamente no creo que el Betis cambie mucho respecto a otros años de Pellegrini otra cosa lo he dicho antes a mí me parece que el Betis tiene una plantilla para eso la plantilla la plantilla del Betis es eso que es lo que ocurre que hay 3, 4, 5 futbolistas que le dan un salto de calidad a una plantilla normal que la convierta en una plantilla que puede pelear por ser quinta o sexta pero si resulta que se te juntan lesionados esos futbolistas que te conforman y te dan el salto de calidad competitivamente que el entrenador haya mantenido con el nivel de la portería el nivel del lateral izquierdo el nivel del delantero centro las lesiones al equipo séptimo Rodri a Sandiao etcétera etcétera yo creo que le da mucho mérito a la plantilla de Pellegrini que repito falló ayer porque se presenta contra un señor equipo en el estadio bonito Villamarín pero hay que acordarse hay que acordarse de lo que ocurre por ejemplo en Valencia que el equipo llega medio muerto y el equipo compite y lo saca ¿por qué? porque los futbolistas esos aparecen Ayose Isco que es el MVP a pesar de que Ayose mete dos goles aparece Petzela aparece Guido Rodríguez aparecen los buenos futbolistas estaba Cambu evidentemente por el Betis se planta allí y gana y hablando de que este equipo no compite hombre hablar de que el equipo de Pellegrini no compite después de mantenerlo durante es regular y aunque tú digas que es una contradicción para mí no lo es es regular es regular es lo que es no competir ¿qué? o sea que es no competir si fuese decimo cuarto ¿alguna vez podremos decir aquí que el Betis por lo menos ha competido competir hasta la última jornada por la Champions que lo ha hecho hasta el Girona por favor hasta el Girona es una temporada histórica histórica pero bueno lo ha hecho es que el Betis ni lo huele el Betis ni lo huele ¿pero debería? que si debería con 60.000 personas ahí en el campo pero es que las personas no meten goles que si debería pero las personas va a dar igual ¿el actor no meten goles? tú no piensas no has pensado alguna vez que en vez del discurso este conformista de ese séptimo algún año aunque sea de casualidad ¿o realista? o realista no aunque sea de casualidad que es que fíjate hasta el Bayern Leverkusen acaba un año una competición sin perder y ganar la liga cuando no lo ha hecho nunca ¿habrá algún día pero es que esas cosas no pasan por casualidad? pero ¿habrá algún día que el Betis le pueda brindar a su masa social mínimamente aunque sea de casualidad aunque sea con jugadores que den el 200% como han hecho los del Bayern Leverkusen con Pellegrini que es un monstruo es el fenómeno es maravilloso Pellegrini Dios mío cuatro años seguidos en competición europea ¿habrá algún día que roce la Champions que puede decir le he ganado a la Real pero no pero es que además le he ganado al Barça pero no es que además ha venido a la B en Copa y le he ganado y es que además el Dinamo de Zagres le he ganado y me he presentado una semifinal hecha ¿habrá alguna vez que lo haga el Betis? alguna vez de casualidad y no nos conformemos si al Betis hay que pedirle con el límite salarial con la plantilla que tiene con la lesión esta temporada etcétera da igual pero pero si es que si lo ha hecho parece una ciencia de medida me parece explicada yo al Betis pedirle Champions ahora mismo no digo perdona no tergiverses no estoy diciendo que al Betis haya que pedirle Champions hay que pedirle a lo largo de su historia reciente y con el entrenador que es tan bueno que un año que un año consiga pero es con el camino ¿no? el camino que camino si lleva cuatro años y va para atrás no 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 ¿qué camino es? yo niego la mayor de Leandro en un aspecto pero yo niego yo niego la mayor en un aspecto es que todo eso lo ha vivido el Betis ¿no? o sea yo creo cuánto hace de la Supercopa de España cuánto hace de la Copa del Rey y la UEFA en la misma temporada peleando hasta el partido que empata en Getafe post celebración de la Copa del Rey que se le caen prácticamente todas las opciones de la Liga de Campeones eso es final de la temporada aquella ¿eh? cuánto hace que el Betis es que el Betis creo que el año pasado si no me falla la memoria tres partidos antes o dos partidos antes certifica que es sexto el año pasado que no recuerdo si fue con la victoria frente al Rayo Vallecano en casa o la de Girona fuera y este año el Betis con todos los condicionantes yo creo que de verdad yo creo que se le está faltando al respeto a Real Madrid Girona Girona ¿eh? yo te digo una cosa Girona hay cuatro futbolistas que serían titulares en el Betis el delantero centro solo cuatro y sin pensar yo he dicho sin pensar que son uno de los centrocampistas que va a ser futbolista del Atlético de Bilbao incluso lo están pensando o Aleix García cualquiera de los dos centrocampistas sin duda el extremo izquierda sin duda el delantero y sin duda el portero y el lateral izquierdo ya es que ni lo digo o sea me han salido cinco o seis sin pensarlo digo en este Betis claro si tú a ese equipo le pierdes el respeto le pierdes el respeto a la plantilla Atlético de Madrid a la del Atlético de Bilbao que eso es un ecosistema distinto al Atlético de Bilbao no lo vamos a meter en ningún lado porque es un ecosistema distinto y después Real Sociedad el Betis se ha quitado de media Villarreal se ha quitado de media Sevilla que todo eso lo ha pasado por encima yo creo que se le pierde el respeto a eso y a lo de las lesiones que para mí es muy importante efectivamente y a lo del gol enseguida seguimos debatiéndolo aquí en Grada 101 terminamos el debate peligro y hay mucho que hablar del Sevilla Balomano muchísimas cosas aquí seguimos aquí en Grada 101 estaba muy caliente el debate del Real Betis Balompié Leandro tiene más expectativas del Betis estábamos hablando un poco qué nota le poníamos a la temporada verde y blanca y si ha cumplido con las expectativas o no yo por retomar lo que estábamos hablando antes Leandro el Betis si tú pones a contar hombre por hombre y el nivel que han dado y las lesiones que han tenido si como le puedes pedir a Pellegrini más del séptimo puesto yo entiendo que Pellegrini no sea del gusto de todo el mundo y entiendo que Pellegrini este año ha cometido errores y entiendo que no podemos no podemos hablar de que todo lo que hace Pellegrini está bien ni mucho menos también él tendrá que recapacitar pero yo te digo cierto la limpieza que tú hablabas de que se han ido pesos pesados vení otros futbolistas hay nombres importantes en esta plantilla eso no lo vamos a discutir pero es verdad que había nombres que no han dado la talla y que seguramente hablemos de que el club si miramos el rendimiento se haya equivocado en esos fichajes Abde por ahora no ha sido un buen fichaje va Cambu como tú decías podría tener unas expectativas de gol no ha sido un buen fichaje por el tema de las lesiones más roca yo sí lo meto todavía en ese cajón de que sí ha sido una buena incorporación pero es verdad que también se ha caído Guido ha estado lesionado mucho tiempo Isco también Ayose yo sobre todo Ayose más fichajes Chimi y Ávila es que no han rendido efectivamente no han rendido entonces ahí sí podemos criticar al club como le podemos pedir a Pellegrini claro como le podemos pedir a Pellegrini algo más si es que prácticamente perdona Pedro añadió todo esto que estamos hablando si es que no ha tenido gol si es que un equipo que no tiene gol si el gol fíjate estamos hablando hablabas tú de Girona Villarreal Sorlot 21 goles peleando por el pichichi va a ser lo mismo un equipo que tenga un goleador de 21 goles que uno que el máximo yo no sé cuánto tendrá el máximo goleador Beti William José William José que juega cuando quiere son 10 William José que juega cuando quiere tiene 10 goles pero si es que los demás no hay esto es de verdad yo no entiendo como se le puede pedir más al Beti yo vivo en otro mundo o que yo no sé supongo que será eso porque que hace bueno un entrenador que justifica a un entrenador sacar el mayor rendimiento de su jugador conseguir el objetivo perfecto conseguir el objetivo perfecto estáis disparándole a los jugadores del Beti estáis diciendo que son muy malos no 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 que han tenido un rendimiento por abajo no 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 al revés perdona perdona tengo que matizarte porque tú no tengo que matizarte porque tú has elogido a la plantilla del Beti y tú has dicho no perdona tú has dicho que la plantilla del Beti tiene miembros para estar más arriba y yo te he dado perdón perdónme tú yo te he dado la razón a ti yo te he dado la razón a ti pero te he dicho que los fichajes del Beti no han estado al nivel que se han esperado no estamos haciendo una alineación del FIFA en el FIFA a principio de temporada Abde era una máquina y en el resultado de la temporada pues no ha sido una máquina esa es la realidad en el FIFA va a Cambuto y metía muchos goles y aquí ha estado colisionado un montón de tiempo ¿Qué es lo que hace bueno a un entrenador? ¿Por qué Mitchell es tan bueno? Digáis lo que digáis del Girona ¿Ya está bien de hablar del Manchester City Girona? No Lo que hace bueno un entrenador es que con un nivel que como decide el Beti normalito decidme el nivel de la plantilla del Beti ¿Dónde debería estar? Decídmelo vosotros ¿A dónde está? ¿A dónde está? No, no, no el nivel de la plantilla del Beti para mí debería estar sexto, quinto y decidirse por unos puntos Perfecto Me está dando la respuesta No, no, no Si dos meses no está Yolte si no está Guido si no está Ico pues te quedas el séptimo evidentemente ¿Pero que eso le pasa a todos los equipos de España? No le pasa No le pasa No le pasa Hombre, en Madrid no es lo mismo si no tiene a Vinicius a la temporada O sea, que no se lesiona a ningún jugador en ningún equipo de España Tantísimo como al Betis y futbolistas tan importantes Que Pedri se ha lesionado en el Mallorca ¿No? Hombre, por favor Pero que se lesiona a futbolistas Pero una cosa es lo que tú ¿Tú quieres llevar a Pelegrini? ¿No te parece que Pelegrini está en el nivel de los otros futbolistas? En resumen En resumen Que Pelegrini no ha mejorado la plantilla no ha mejorado el resultado Pero, Leandro es que si se lesiona a Pedri es que al lado está Frenkie de Johnny Gundogan O sea, que es que no es que al lado es que al lado de la lesión de Isco está Rodri es que está Rodri y Fekir que llevan nueve meses lesionados Y Gaby también se lesionado Y en el Madrid el otro día ha marcado a Guadalupe Pero si en el FC Barcelona en el FC Barcelona juega un futbolista de 127 millones de euros que es Joao Félix Por mucho que queráis que no voy a comprar el discurso Lo único que estoy diciendo es que para mí lo que hace bueno un entrenador y lo que hace lo que hace que sea duradero en el tiempo y que la gente le aplauda y que la gente lo saque a hombros de un estadio y que tenga ese valor añadido dentro de un equipo es que mejore mejore la plantilla que tiene Pero Pelegrini no mejora las plantillas mejora la dirección deportiva también Para la dirección deportiva Pero tú tendrán que hacer No, es que Pelegrini cada vez tiene que mejorar su plantilla Pelegrini le da un equipo y él tiene que potenciarlo El rendimiento en el campo a ver si nos entendemos El rendimiento en el campo Pedro Pero que yo no estoy de acuerdo y yo estoy más con lo que dice con lo que dice Pedro Yo creo que es difícil mejorar más ¿Qué difícil? ¿Cómo se mejora? Pelegrini ha hecho buen futbolista Pelegrini ha hecho un lateral muy interesante y con eso yo lo voy a titular El año pasado Mendilibar ¿Mejoró al Sevilla o no? Sí, claro que sí Pelegrini este año ¿Ha mejorado al Betis o no? ¿Y por eso tú dices que hay fin de ciclo? ¿O no? Yo creo que lo han mantenido El año pasado quedó quinto y este año quedó séptimo El año pasado o sexto O sexto y veía igual lo han peleado ¿Pero tú crees que hay fin de ciclo? ¿Pero tú crees que hay fin de ciclo? Pero, pero, pero Tú crees que hay fin de ciclo de Pelegrini ¿Tú crees que hay fin de ciclo de Pelegrini? Pero yo lo llevo diciendo desde que empezó el programa O sea, hablo de fin de ciclo O sea, para mí y además es que son cuatro años ya son muchos años Es un discurso Cumpliendo el objetivo todos los años también Cumpliendo el objetivo Sí Mínimo Mínimo Europa Ya está Eso no es mejorar Hombre, si queremos exigir al Betis Champions pues no va a durar aquí ningún entrador dos días Yo no estoy diciendo O Europa No hay que perder la perspectiva donde viene el Betis Yo creo que un año se va a caer No estoy diciendo No estoy diciendo que haya que ir a Champions sí o sí Digo que a ver si de casualidad por lo menos nos acercamos a tener esa ilusión ¿Se ha acercado el Betis estas temporadas? Sí El año que el Betis gana la Copa estuvo no sé cuántas jornadas en puestos de Champions Sí, digo Tercero, cuarto Estamos hablando de Pedro de este año No, no, estamos hablando de Pelegrini Hablamos de fin de ciclo Yo estoy hablando de fin de ciclo Para mí El problema ¿Tú sabes por qué no hay fin de ciclo en el Betis? Porque los que mandan Que posiblemente a más de uno les gustaría que hubiera fin de ciclo Porque para mí el discurso de Pelegrini está agotado Piensan que no hay ahora mismo un relevo en el banquillo que dé esta como tú dices este cumplir objetivos esta estabilidad deportiva Claro, porque no es fácil Relativa Porque no es fácil Porque no es sencillo El miedo El pánico El pánico Los objetivos yo creo que hay que ser más ambicioso Yo en la vida soy más ambicioso Pero sí Y hay que cumplir objetivos O sea, por lo menos intentarlo Y no tener el discurso ese pobre de decir No, es que como vamos en Europa todos los años Pues No, es que el Betis tiene 60 Es que Es la cuarta marca de España El Betis Sí, eso da igual Joder, ¿cómo que da igual? Es que estamos poniendo Sobre la mesa el presupuesto Sí, sí, es la marca Pero si después vas al mercado Tú tienes que fichar futbolistas libres Y la Real ficha por 20 millones Pues el aforo da igual La afición da igual ¿Cuántas champions tienen los turcos y los griegos? La afición da igual No me tengo que ver Pero si no Los tifos o lo que sea eso No me tengo que ver Yo lo único que te quiero decir Es que yo A mí me gustaría A todos nos gustaría Que el objetivo del Betis y del Sevilla Fuese ser campeón de liga Y evidentemente Claro que Claro que puede llegar Un Mahara perdido Y decir Soy presidente del Betis Quiero que este año Vamos a ganar la liga Ahora debía fichar a Nerv Vinicius Como sustituto de Ale Moleno Porque es a lo que nos da Los objetivos tienen que ser ambiciosos Dentro de una realidad Y la realidad del Betis La realidad del Betis En cuanto a la plantilla estructural Está para Si te sale un gran año Ilusionarte con pelear la liga de campeones Como hizo la 21-22 Y si te sale Un mal año Tener El buen entrenador La buena estructura Y el suficiente colchón Como para Si no te sale Buen año Quedar séptimo Y arra con Friendly Eso es generar Un buen caldo de cultura Para mí Para mí Insisto Y te he puesto el ejemplo Muy básico Y muy cercano José Luis Mendilíbar Llega con un equipo muerto Descendido Y gana La Europa League Que todavía por cierto Eso no lo ha hecho el Betis En su vida Todavía no lo ha hecho Copa del Rey Lo que tú quieras Pero no lo ha hecho Eso lo hace Como tantísimos equipos Que han ganado la Europa League Porque tienen muchísimo Y eso es Mejorar Mejorar Un grupo Mejorar una plantilla Y eso Eso se ha hecho Pero aquí en Sevilla Que no se ha hecho Ni en Pamplona Ni en Noruega Ni en Turquía Ni en Grecia Y la temporada anteriormente Lo hizo Pellegrini en el Betis Y ganó la Copa Y el equipo quedó punto Y mejoró un grupo Un equipo Un tío plano Que sí, vale Está ahí Que bien Pero cuando hablo De competitividad Cuando hablo De dar un salto Cuando hablo De mejorar algo De ver algo diferente Eso no lo ha hecho Pellegrini Una Copa del Rey Estamos Vamos a la Copa del Rey Pero si había ganado el Betis 2 En su historia Parece poco Yo lo que creo Es que Y nosotros Bueno Nada Que simplemente aquí Todos Todos hemos vivido Como hemos tenido que salir A la una de la mañana Porque había unas pintadas En alguna pared O porque alguien había amenazado A no sé quién Porque resulta que el equipo Si ganaba en Almería En la última jornada de Liga Pues en vez de 25 puntos Sumaba en la última jornada 28 Solo hemos vivido aquí con el Betis Lo que te quiero decir es que Lo que te quiero decir es que Para mí Decir fin de ciclo A un entrenador Que cumple objetivo europeo Año tras año En el Betis En el Betis Sabiendo de dónde Viene el Betis De la historia No de la historia De hace 72 años De la historia de hace 10 Que de hecho Que de hecho el Betis Nunca De hecho el Betis Por cierto Pero es que Leandro No es muy pobre No es que Es que No es que Está jugando a las 10 Escúchame Leandro Y el Sevilla Déjame decirte una cosa Y ahora tiene 18 títulos Por eso Por eso Lo ha dicho antes Por eso lo ha dicho antes Edu Por eso lo ha dicho antes Edu Se equivoca el sevillista Creyéndose dueño de la cuarta plaza Porque Para no repetir la historia Hay que conocerla Y te repito Que tú me puedes decir Aquí misa Porque Y en alguna cosa Llevará razón Déjame decirte una cosa Déjame enlazar un minuto Y en algunas cosas Llevará razón Pero que no podemos Perpedir la perspectiva De la historia del Betis Y es que resulta Es que No es que hay que tenerlo en cuenta Que el Betis ese año Por primera vez En 120 En 110 y tantos años de historia Va a conseguir estar 10 años consecutivos En primera división Que es que eso No lo ha dicho el Betis En su historia Que el Betis es un equipo Que en su historia Probablemente sea el club Ni Madrid ni nada El club más carismático De España Del fútbol español Lo sea Pero deportivamente No es nada Desafortunadamente Y que el Betis ahora Este consiguiendo 10 años consecutivos Que Fekir Canales Y Coguido Pezela Fichen por el Betis Y que en un mal año Que antes los malos años Del Betis eran 25 puntos Que el Betis En una mala segunda vuelta Este año Ha hecho 27 En una mala segunda vuelta Ha hecho 27 Que consiga el Betis Como año Malísimo Pelear hasta la penúltima jornada Para entrar en competición europea Dice muchísimo Del cambio Y de la bestialidad Que ha hecho Manuel Pellegrini En el Betis Junto Con todos los organismos deportivos Y los futbolistas Pero No perdamos La perspectiva De lo que es el Betis Porque si no Se equivoca el Betis Y sabes lo que ocurre Lo que le ha podido ocurrir al Sevilla Que se cree el dueño De la cuarta plaza Y mira donde está acabando ahora Precisamente Vámonos al Sevilla Porque tenemos que hablar Evidentemente del Sevilla también Y Edou Saninha Necesita exponer Defogarse también Un poco Yo quiero escuchar A Edou Saninha Estamos de acuerdo En que no estamos de acuerdo En que no estamos de acuerdo En que no estamos de acuerdo Edou Saninha A ver si nos ponemos de acuerdo En esto Nos ponemos de acuerdo En catalogar Que ha sido todo el caso Jesús Nava ¿Cómo se ha gestionado esto? Yo no le encuentro Una difícil explicación Es verdad que esto es de Un poco guión Un poco guión Peliculero Debemos reconocer Los que estábamos En la rueda de prensa De José María del Nido Carraco El presidente Sábado por la mañana Después de un comunicado Rozando la madrugada Que no apostábamos Porque la renovación Se produjera Dos horas después Pero es verdad Que en algo Lleva razón el presidente Quizá en otras cosas no Pero llevaba razón En que si se sentaba con Jesús Lo arreglaba en un minuto Porque eso fue lo que pasó Después de la rueda de prensa ¿Cómo catalogas? ¿Cómo calificas? De hecho no lo arreglan Ni sentándose con él Porque Jesús Nava Decide Decide coger el El guante que le tira el presidente Escuchando la La comparecencia de prensa A punto al resto de sus compañeros A ver Menos de imagen en el vestuario En el vestuario de Sevilla Ojalá 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 un desde dentro Es que eso es Eso es lo interesante Y no ves lo que le dicen Después de un partido Que han ganado 3-0 A ver La realidad del Sevilla Es que todo es perpéntico El Sevilla Y que Perdonadme por la palabra Pero esta se ha utilizado Mucho en Sevilla Durante muchos años Se está convirtiendo En un Sevilla Loperiano De esto de que pasaban Siempre cosas extrañas Y que todo Si podía ir un poquito peor Iba peor El Sevilla Está haciendo Todo lo que De un tiempo A esta parte Parecía inimaginable En esta ciudad Desde mítines Increíbles En juntas De accionistas Hasta Tratar así A tu mayor leyenda Y el principal problema Que tiene José María del Nido Carrasco Y Pepe Castro Es que En el Sevilla Hay tres cosas Que no se pueden tocar A día de hoy Uno es el escudo Otro es la afición Y lo tercero Jesús Nava Si tú te peleas Con Jesús Nava El 101% De los aficionados Del Sevilla Fútbol Club Se van a poner Del lado de Jesús Nava Tengas Jesús Nava O no tengas razón Yo creo que Jesús Nava No ha sabido llevar Este asunto Creo Que el comunicado Tiene partes de mentira Creo que es un comunicado Que no ha hecho Jesús Nava También te lo digo Pero evidentemente Tiene que aprobar Lo tiene que aprobar Pero el comunicado Tiene partes de mentira El comunicado Tiene partes de mentira Y de hecho Esto es información Jesús Nava El jueves por la mañana Le dice a sus compañeros Que la decisión Estaba tomada Desde hace 3-4 meses Cosa que después Desmienten el comunicado Y perdóname Que te hago un inciso A Labo Ahí Ahora voy con Leandro Yo mismo Le pregunté Por eso Al presidente Es decir Presidente Si usted dice Que lo de los 3-4 meses Eso se ha dicho Y Jesús Nava Dice en el comunicado Que no Usted como se sintió Porque lo estaba tirando A los leones Eso es evidente Y el presidente Es verdad Que yo creo Que está muy bien Ahí arreglando Lo que antes Seguramente Se había equivocado Porque llegar A esta situación Con Jesús Nava Es equivocarse Yo creo que lo arregla Ahí quitándole Hierro Y no atacando En ningún momento A Jesús Nava Y siempre haciendo Por que se produzca Esa renovación Que por otra parte Yo reconozco Sorprendentemente Se produce Yo lo que creo De verdad Y ahora Dejo a Leandro Que ya se ha explayado De eso Tiene Leandro Aguanta Pero Pienso que aquí Se han hecho Muchas cosas mal Y no todas las cosas Que se han hecho mal Las han sido Por parte del Sevilla Yo creo que En el Sevilla Conociendo a Jesús Nava Lo más lógico Ha sido el Va a ser el que menos Problemas va a dar Para renovar Porque queremos renovarlo Entonces lo vamos a dejar Para lo último Ahí hay un problema Es tu mayor leyenda Tiene un estadio El otro día La rueda de prensa De José María del Nido Carrasco Se da en un estadio Que lleva su nombre Se da en un estadio Que lleva su nombre La estaba dando En su estadio ¿Por qué se lleva entonces A eso? Pues porque yo creo Que ahora mismo En el Sevilla Se hacen muchísimas cosas mal De hecho No se hace casi nada bien Porque Ha venido un tío Que te ha salvado Y lo ha alargado Ahora vemos con Kike Ha venido un tío Que te ha salvado Que era un equipo Es que no estaba muerto Hay equipos muertos Pero hay equipos Que estaban peor que muertos Y el Sevilla estaba peor que muerto Es que el Sevilla No le ganaba A nadie No le ganaba Ni a los equipos de distrito Con Diego Alonso Que se pega Se pega 10 años O sea 10 partidos Perdón Sin ganar en Liga Entonces La realidad Es que se hacen muchas cosas mal Creo que se da por sentado Pero creo que también Jesús Nava Por malos consejos De su entorno Lo lleva todo al límite Al final creo que se ha conseguido Lo que quería Jesús Nava Su entorno No Lo que quería Jesús Nava Lo que quería el Sevilla Que era que Jesús Nava continuase En el club Pero creo Que se ha conseguido Todo ello Haciendo pasar Nuevamente a la afición del Sevilla Por un nuevo bochorno Y por un nuevo ridículo A nivel mundial Leandro El tema de Jesús Nava Bueno aquí hay una clave también Que manejaba el jugador Para empezar El tema De Jesús Es porque él Quería Una señal del Sevilla Desde mucho tiempo atrás O sea Jesús Nava estaba Buscando ese cariño Que todo el mundo necesita En un momento determinado Y sobre todo siendo quien es Que incomprensiblemente No ha llegado Y que yo creo que no ha llegado Porque Jesús Nava A lo largo de la última temporada Quizás las dos últimas Físicamente no está bien Todos sabemos que se infiltra Para jugar Y todos sabemos Que la espalda Le está dando muchos problemas Y Jesús Nava Tenía un planteamiento También de retirada Este año Jesús Nava Tenía un planteamiento De retirada Que podía cambiar En función de lo que Hablase con el Sevilla Y el Sevilla Se ha dejado ir Y entiendo Por lo que conozco Dentro del club Que el director deportivo Pensaba Que tenía Primero pienso Que desde dentro No se confiaba En que Jesús Nava Estuviese bien Para jugar Para afrontar La próxima temporada Entonces se ha dejado ir Y Como se ha dejado ir Pues al final La bomba Le ha explotado al club Directamente En Unanda muchas cosas por eso Yo creo que hay algo Hay algo que El entorno de Jesús Nava Lo hace muy bien Que es adelantarse Si yo me adelanto Si yo me adelanto Aquí El primer relato Siempre es el más increíble Lo imperdonable para mí Desde fuera Luego Habrá Muchísimas Muchísimos testimonios Que dirá O dentro del club El presidente dirá No es que yo hablé Lo llevé a mi finca Ya le dije No lo sé Porque ahí no hemos estado ninguno Pero lo que yo sí tengo claro Es que En lo que se equivoca gravemente el club Es que una leyenda Tienes que tratarla como leyenda Y para tratar como leyenda Lo tienes que demostrar Y demostrarlo es Que en febrero o en enero Tú le tienes que decir a Jesús ¿Qué quieres hacer tú? Pero totalmente ¿Qué quieres hacer tú? Eso es lo primero Eso no se produce Creo que Hay Yo pienso que Deportivamente La dirección deportiva Entiende que No tiene por qué hablar con el jugador Porque a lo mejor En su proyecto deportivo no entra Y que tiene que ser la institución Quien tiene que proteger a la leyenda Y la institución Que hay que hacer Y la institución Que el presidente No lo ha hecho Se la ha comido Por lo que sea Yo no lo sé O sea que cada uno Ha dado cosas por hecho Y luego Tampoco está bien Jesús Navas Porque Jesús Navas Independientemente de De que está dolido Sus comunicados Que como dice Edu Yo tampoco Yo creo que no lo ha hecho a él Sino que están dirigidos Están dirigidos Por intereses Evidentemente Y porque el jugador También quiere seguir Porque el jugador se siente Evidentemente Se siente dolido Con el club Pero claro Eso hace estallar una bomba Que lo que hace Es generar todavía Más tensión Y sobre todo Lo que hace también Es que veamos Que el proyecto no existe Que no hay hoja de ruta Ahora voy a eso Que es lo que se Lo que se entiende De todo lo que ha pasado Ahora os voy a hacer dos preguntas Lo de Quique Traduce, ¿no? Los voy a hacer dos preguntas Lo de Quique Y por dónde va el Sevilla Pero antes Valoración rápida Jesús y Pedro Del caso Navas Que es que Además que en esta ciudad Es muy propio Y se hace con todo Además que está muy cercano El ejemplo de Joaquín Entonces claro El ejemplo de cómo se fue Joaquín del Betis Donde precisamente El homenaje a Joaquín Uno de sus protagonistas Fue ni más ni menos Que el propio Jesús Navas Y la despedida Que se le dio a Joaquín Cómo Joaquín ha hecho Y deshecho Por merecimiento propio Como una de las leyendas Una de las barras Del escudo del Betis Lo que ha querido Para despedirse De la manera más honrosa Y que a él más le apetecía Pues también Le hace un flaco A la verdad del Sevilla Yo me creo parte De las dos versiones Yo me creo La versión de Jesús Navas En parte Y me creo también La versión del presidente En otra Porque creo que fue Demasiado obviamente Incluso explicando muchas cosas Que no creo que le faltase A la razón Yo creo que tiene Toda su parte de razón Aquí se ha equivocado Todo el mundo Tienen los dos Tienen los dos Tienen los dos Pero aún teniendo Su parte de razón Creo que los dos Es mi punto de vista Dejando un poquito de lado El asunto Sentimiento Navi Que creo que el club Debería Creo que incluso también El propio Jesús Navas Le hace un flaco favor A su figura Haciendo eso Creo que los dos Han dejado A la institución Podían haber evitado El circo A la institución Sevilla Fútbol Club Por los suelos Los dos Yo incluso meto Ahí a Jesús Navas Evidentemente con menos Cuota de responsabilidad Que el club Porque es el afectado Pero también disparando Hacia todos lados Como diciendo Oye que a mí Que a mí Aquí responsabilidad Y más todos tenemos Esa información De que lo de los cuatro meses Que yo creo que era Un punto clave En el comunicado Se dijo dejando al presidente En este caso Hay que decirlo Dejando al presidente José María de Nido Carrasco Muy mal Y resulta que eso Era verdad En la versión del presidente Con lo cual Se rectifica todo Entonces ocurren muchas cosas Yo creo que lo que está Claro Decía antes Leandro Que estamos de acuerdo Aunque no estamos de acuerdo En nada Y yo creo que en el caso De Jesús Navas Si llegamos todos A un punto de encuentro Porque se ve muy claro La institución Es la que queda absolutamente Por los suelos Exactamente En cuanto a la imagen Y más aún Con ejemplos Como se han visto Hace nada Con Iker Muniain Y hace un año Con el propio Guacarito De hecho Hay una persona Que queda más tocada Que esto Más tocada aún Que es Víctor Horta Porque yo creo que Se pasó por alto Por todo Se pasó por alto Por todo Pero es que El presidente Dice que Margarita Garay Lo llama a él No, no, no Pero yo pienso Que aquí Víctor Horta No, no Pero yo pienso Que Víctor Horta En su labor Estrictamente deportiva Si tiene que hacer Una evaluación De si tiene que continuar O no No se tiene que parar A ver si leyendo No El club es quien Tiene que proteger A la leyenda No el director deportivo El director deportivo El director deportivo Tendrá que levantar El teléfono Cuento contigo No cuento contigo Pero la realidad Leandro Es que ayer Que juega 40 minutos Que juega 40 minutos Es un Nava En una primera parte Del Sevilla Del Enable Las cuatro únicas ocasiones Del Sevilla Son a centro de Nava Pero que te estoy diciendo Que el director deportivo Tendrá argumentos técnicos Porque es su cargo Además Y cobra por ello Te guste más o no Pero lo es Para decir Si es un Nava Estás apto o no En su proyecto El año que viene Es apto o no Y eso El director deportivo Creo yo Que no quería De su Nava Para el proyecto El año que viene Por los motivos Que fuese Pues eso habla peor Del club todavía Porque ahora otra vez Otra decisión Bueno me da igual Pero yo digo Que el director deportivo No es el que tiene Que proteger La figura Yo no estoy de acuerdo Contigo Que tiene que llamar El presidente Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo En eso Pero bueno Tú sabes Que en algo sí Os pregunto Por la figura De Quique Yo estoy con Edu Intentar Ahora vender Que Quique Sánchez Flora No era el técnico Elegido que era por desgaste Tal y cual Yo creo que lo que ha hecho Quique Sánchez Flora Había méritos suficientes Para seguir Y sobre todo A mí lo que me genera más dudas Y os lo pongo aquí encima De la mesa Rápido Porque no tenemos Que ir al siguiente bloque Es ¿Quién va a venir Por Quique Sánchez Flora Que le dé más garantía Que Quique Sánchez Flora Con la situación Que tiene el Sevilla Pues yo creo que el Sevilla Lo que quiere hacer Lo que quiere intentar Es no repetir los errores Con Lopetegui Y Mendilíbar De empezar una temporada Sin confiar en un entrenador Y eso a mí me parece bien Contando con que Quique El último entrenador El entrenador del Sevilla El último entrenador Que eligió La dirección deportiva del Sevilla Duró Un mes y medio Y si no lo llegan a echar El Sevilla el año que viene Juega contra el Si la elección puede ser Un caos Y de pánico Pero Como club Los que lo dirigen Si no confían en un entrenador Como no confiaban En Lopetegui y Mendilíbar Yo estoy en esa línea Igual que estaba en ese momento De que mejor prescindir ahora Que luego en noviembre Yo entiendo lo de Lopetegui Entiendo lo de Mendilíbar Ahora ve a quien eligen Ya luego uno ya Hemos de la cabeza Lopetegui era un proyecto caducado Porque era un proyecto caducado Era un proyecto finiquitado Mendilíbar gana el Europa League Pero Ni a Monchi le gustaba Ni cuando llega Víctor Horta Le gustaba El problema es Que Yo lo he hablado aquí Un montón de veces Con Fran Es que el problema es Quien hay ahora mismo Al alcance del Sevilla En el mercado Mejor es que Sánchez Yo creo que hay que plantearse Un problema más de fondo Y más importante Un minuto Jesús El problema no es Quien va a venir A solucionar esto El problema es Que necesita la entidad Para confiar en un entrenador Exacto Porque yo me pregunto Si el objetivo es salvar Al equipo Y lo salva De manera Sobradísima ¿Cuál es el motivo Para mantener a un entrenador? Si el motivo Lo hablamos antes Con respuesta Con Leandro Si el motivo De renovar y confiar En un entrenador No es Los resultados deportivos De ese entrenador ¿Cuáles son? Que me lo explique a alguien El discurso ¿Por qué no confía En Quique Sánchez Flores? Si el tipo Si el tipo es instagramer ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se da a ganar partido? El Sevilla tiene un problema Que tiene que acudir Ahora vamos a echar de menos A Monchi Porque podía contratar a Lopetegui Y aún intentando O sea Haciendo la contratación De Lopetegui Le llovía en palo Y era Lopetegui Que venía del Madrid De la selección española Ahora el Sevilla Se tiene que ir Al segundo Al tercer escalafón De entrenadores Para ver si quieren ellos Porque ya eso se ha acabado Ya no hay una persona De mando Sí que te puede inventar Un Bielsa Que estuvo con Horta En el Leeds Y te puede inventar Un perfil de eso Pero que ya El primer escalafón De entrenadores O entrenadores de prestigio Realmente Que equilibren ahora Y que sean líderes Para lo que viene Eso es muy difícil Porque ahora mismo El club está como está Y los entrenadores Eso lo saben Entonces Vamos a ver De ese segundo escalafón Porque decían Yacob Arrasate Yacob Arrasate Ya está comprometido Con el Mallorca Ha llegado tarde Ha llegado tarde Y el segundo escalafón Pues sí O el segundo Un entrenador Que lo pete Es que claro No lo puedes comparar Es que al final Es que están vendiendo Que uno de los nombres posibles Es García Pimienta Que es un entrenador Que en la segunda vuelta Con Las Palmas Ha hecho los números Ha empeorado los números De Diego Alonso Con el Sevilla Y que ha entrenado Al final del Barça Pero no mucho más Señores Señores Dadme tiempo Para que os despida Esto ha sido muy tesis No nos vamos a despedir Aquí con nombre De García Pimienta Nos queda semana Para hablar de ese sustituto Del Sevilla Pero estamos de acuerdo En que había que analizar Esa salida de Quique Don Jesús Borrero Muchísimas gracias A ti amigo Como siempre Edu San Niña Placer querido Menos más que te da un poquito De coba aquí Que estamos acabando el tiempo Don Pedro Un honor Buen duelo con Don Leandro Iglesias Hombre para eso estamos Por supuesto Un placer Muchas gracias Seguimos aquí en Grada 101 Ahora Palomano Fútbol Sala Todavía nos queda Tela por corta Pausa publicitaria Cogemos un poquito de aire Faltaron hacía Porque ha sido un debate Muy intenso Pero ahora hay que hablar De alegrías Para el deporte sevillano Además de alegrías Históricas De un balonmano Prointriana Que ha devuelto Veinte años después A Sevilla El balonmano Profesional Aunque evidentemente En la categoría que estaba Ya hay un grandísimo nivel Pero ahora sí Que estamos hablando De palabras mayores Enseguida vamos a tener Protagonistas aquí No se lo pierdan Pero antes Nos acompaña Esta noche Alvarito Muñoz Muy buenas noches Buenas noches Tienes que contarnos Algo importante Antes de que vayamos Con el balonmano Veníamos del debate De Jesús Nava El caso de Jesús Nava Tú nos vas a contar Por qué has estado allí Y tienes información De primera ¿Cómo se tomó Esa decisión de Navas De renovar? Que es lo que nadie sabe Sí Bueno vamos a partir Ya desde la base Que en Navas El viernes Cuando se cancela A sus compañeros Que no va a continuar En el Sevilla Que había tomado ya La decisión meses atrás Y es esa misma noche Cuando nos llega a todos Que el comunicado De Jesús Nava Diciendo que abandonaba El club Automáticamente Es cuando se produce La convocatoria Del presidente Para una rueda de prensa Explicando un poquito El tema Después de la gran cantidad Después de insultos Y creyendo que la culpa Era del presidente José María Del Nido Carrasco Es en la misma mañana Cuando el entrenamiento Está programado a las diez y media Pero los jugadores No saltan al campo A entrenar Sino que se quedan viendo La rueda de prensa Del presidente Cuando el presidente Pronuncia las palabras De que va a ofrecer Un contrato vitalicio A Jesús Nava Jesús Nava Abandona El lugar Donde están viendo Todo el mundo Esa rueda de prensa Hace una llamada telefónica Y comunica a su agencia Que va a aceptar esa oferta Y que se quiere quedar En el Sevilla Es ahí cuando saltan Al entrenamiento No veíamos para nada A un Jesús Nava Con mala cara Triste ni nada Y había comunicado también Aquí que Sánchez Flores Antes ya de volver a salir Junto al resto de sus compañeros Que se iba a quedar en el Sevilla ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues cuando ya termina el entrenamiento Pudimos ver nosotros Que estábamos ahí presentes Jesús Nava Atento al teléfono Todo el rato Estaba dando vueltas Sobre el campo de entrenamiento Y era para ver Cómo se iba a hacer esa mini negociación Porque Nava tenía muy claro Que iba a aceptar todo Y finalmente pues El resultado Pues lo dio Eso Nava a público No va a cobrar Ni un euro del Sevilla Va a donar todo a una ONG Va a continuar en el Sevilla No la temporada que viene completa Si no se va a ir En diciembre Y su objetivo es Jugar la Eurocopa Que parece ser que Como ha informado José Manuel Rodríguez En diario de Sevilla Que va a poder jugarla Porque no es preocupante Su lesión Y jugar esos últimos Seis meses Seis meses con el Sevilla Pudiendo optar A varios récords personales Por máximo El jugador Con 700 partidos En el Sevilla Fútbol Club Uno de los top 10 jugadores Con más partidos en la liga Y va a completar Un montón de récords Que es muy merecido Para el Sevilla Lo que hablaría muy bien De Jesús Nava Porque Como tú decías Prácticamente cuando escucha Ya ese contrato No sabe ni la cantidad Que le está ofreciendo el Sevilla Ni nada Ya prácticamente asegura Que va a acertarlo Y estaba la información De Álvaro Muñoz Sobre Bueno Esa decisión de Navas Que tan descolocados Nos dejó A finales de la Pasada semana Antes de ir con El balomano Saben ustedes Que aquí siempre Alvarito Siempre recomendamos Cosas que sabemos Que son categorías máximas Importante Categorías máximas En los vehículos Es Grupo La Negrilla Mecánica rápida Neumático Cuando tienes que ir Un viaje ahora El veranito Que hay que coger el coche Hay que hacer viajes Las vacaciones Al aeropuerto Exactamente Tiene que ir Tiene que ir todo En condiciones Periodísticamente también Como decía Alvarito En fin Hay que estar aquí Aquí en muchos sitios Y este verano Vamos a tener Un verano movidito Muchos movimientos En el Sevilla En el Betis Con lo cual Grupo La Negrilla Con los coches A punto En condiciones Como hay que tenerlo Tanto en mecánica rápida Como en neumático El vehículo Que no ha fallado El que ha estado Dando unas prestaciones Extraordinarias Ha sido el balonmano Proin Triana Que ha conseguido El ascenso A la segunda categoría Del balonmano nacional Y ¿Quién nos lo va a contar mejor Que dos miembros De este equipazo? En primer lugar Raúl Capitán Jugador veterano Raúl Lo que se ha conseguido Buenas noches No es fácil Parecía muy fácil Lo que ha pasado allí En el Paraguas Pero no es nada fácil No es fácil Ha sido una temporada Larga Dura De muchas exigencias Y bueno Y se ha culminado Con un fin de semana Sobresaliente Apoteósico Desde La afición Estad técnico Cuerpo médico Jugadores Había una unión Entre todos Que ha hecho un fin de semana Inolvidable Para la ciudad de Sevilla Un abrazo Raúl Martínez Capitán Acompañado por Julián López Jugador clave también En el Balón Mano Provincial Julián Es un placer Teneros aquí Esta noche Estábamos comentando Fuera de cámara Estáis cansados todavía Porque Tres partidos Con tanta intensidad Tres días seguidos A ver Todo el mundo No está familiarizado Con el calendario De Balón Mano Pero es un esfuerzo Físico tremendo ¿Qué tal? Buenas noches Sí La verdad que sí Bueno Ahora Cuando pasa el trajín De los tres días Aparecen todos los dolores Que Uno va Durante el fin de semana Son tres partidos Muy poco tiempo De recuperación Y también Más allá del desgaste físico Mental También Pero bueno La verdad que salió todo bien Y ahora son dolores Que se disfrutan Que no pasa nada Fíjate Estábamos hablando antes De categoría Hablar de categoría Son los invitados Que vienen aquí A la 101 Todos tienen una categoría Pero cuando traen Esta maravilla Que tenemos aquí Este trofeo Raúl Esto cuando lo cogiste Pesa Bueno tú estás más fuerte que yo Pero esto hay que dejarlo aquí Para presidir Esta maravillosa entrevista Si Sergi me dice por aquí Yo creo que aquí Aquí lo dejamos perfecto ¿Qué ha significado Para vosotros? Empiezo por ti El capitán Jugador veterano Además Raúl que ahora Te preguntaré Especialmente Porque tú estuviste En esa etapa Con Balomano Rocherambe Que es cuando Sevilla tuvo Ese máximo exponente En el Balomano ¿Qué es su puesto Para ti Conseguir este título? Bueno eso Eso es una recompensa Para toda la afición Todos los jugadores Toda la cantera Todo el proyecto Que hay detrás Que esto empezó Aunque Balomano Tiene historia Ya de hace 50 años Pero este proyecto Balomano por Intriana Empezó hace 3 años Con la figura De Juan Ramón Jordán Y Juan Andreu Lo queríamos traer aquí Pero está el hombre Tocado de la boca Tanto celebrar Merecía la pena Unos días duros Aparte yo llevo Un trabajo Otra de estos días Para la preparación De la fase Muy importante Y bueno Esto es algo sentimental Que bueno Que todo el equipo Todo el club Se ha volcado Para volver a la ciudad De Sevilla Un equipo En una liga nacional División de honor Es palabras mayores Y que 20 años después La ciudad de Sevilla Puede disfrutar De este deporte Como se merece Estaba cubriendo Esa fase De ascenso También Pablo Zafra Nuestro compañero Pablo Muy buenas noches Buenas noches Fran ¿Qué sensación te ha dejado aquí? Julián no vea Cómo iba por la banda Cualquiera lo cogía La verdad que También se lo estaba comentando Antes a ello Me quedé bastante sorprendido No solo con el nivel De juego Porque eso no No es que me sorprendiera Porque sabía Iba a conocedor Del gran nivel que tenían Sino también del ambiente Que se vivía allí en Triana Del pabellón De la afición De la unión que tenían La unión dentro de ellos mismos Una vez ganó el trofeo Se veía una comunión Entre la plantilla Y la verdad que fue Algo bonito Y yo creo que para ellos También lo ha sido Y es algo importante Para la ciudad Fíjate Decía para hablar Una cosa muy interesante A mí me Yo que estuve allí En el Paraguay Y ahora Quiero que Julián me cuente Cómo es Cómo ha sido esa fase de acceso Cómo habéis vivido Con el ambiente Teniendo ese apoyo del público Lo importante que es el apoyo Pero fíjate que me llamó Mucho la atención Que cuando salía de allí Del primer partido Además del balonmano provinciana Vi a niños y niñas Claro yo acostumbrado Estamos acostumbrados En una ciudad muy futbolera A ver jugar el fútbol Contra la pared Y vi que allí En las calles aledañas Al pabellón Estaban los niños y las niñas Jugando al voleibol Al balonmano Haciendo una portería De una pared Y con un entusiasmo Que me llamó la atención Y es de alabar Lo que ha conseguido El balonmano provinciana De tener que tener enganchada De tener enganchada esa cantera Y de que haya ese amor Por el balonmano Que me parece De las imágenes más bonitas Que podía darse allí Pues sí La verdad que Este proyecto Ha generado ilusión Ya no solo niños Sino familias Familias enteras Que van a vernos Fin de semana Tras fin de semana Y al final Hace que Bueno Que Sevilla no solo es fútbol Y bueno Y nosotros vamos a tener Este espacio Vamos a poder disfrutar De balonmano Y como estamos viendo Las imágenes Ha sido un fin de semana Sobresaliente Excelente Y que hemos disfrutado Todos Al máximo nivel Julián Ver las imágenes Esas que nos ponían En pantalla Ahora por supuesto Este trofeo maravilloso Pero fíjate Mira Vemos ahí ¿Qué sientes Con ese apoyo Que viviste Y cómo de importante Ha sido Ese apoyo Que habéis tenido En el paraguas Para conseguir Lo que decía Raúl Muy bien Que parece fácil El ascenso Pero porque lo habéis hecho Con mucha solvencia Pero que no es nada No es nada sencillo Para nada Para nada La verdad que veo Estaba viendo Mientras hablaba Raúl Las imágenes Una locura El ambiente La cantidad de gente Lo que decís De todos los niños Y todas las niñas Que viven Y que sienten Y que al final Somos como referentes Para ellos Que cuando terminan Los partidos Nos pidan Para firmar las camisetas Fue Es como Como un jugador más La verdad que cuando Estábamos en el pasillo Para entrar Antes del comienzo Del partido Ver a todos Todos de rojo Todos alentando Cada gol Como se gritaba Cada defensa Para nosotros Es un empuje Sobre todo Cuando estás cansado En los minutos claves Ver el apoyo De la gente Eso es lo que te da La localía Y realmente Me sorprendió Muchísimo La cantidad O sea Que haya mil personas O más Todos los días Los tres días Ahí apoyando Fue increíble Y nosotros Haber podido responder De la manera Que respondimos Y darle la alegría Porque se veía La gente Eso Con mucha sonrisa Disfrutando realmente Y ahora cuando Estaba hablando Con él también Afuera De eso De contagiar eso En la gente En Sevilla En una ciudad Tan linda Yo que vengo De afuera Estoy enamorado De Sevilla Es una ciudad Hermosa Y poder traer El balonmano Ahora a esta ciudad Para quedarse La verdad que Increíble Ahora dejo a Alvarito Y a Pablo Que os pregunten Raúl Por esa imagen Que hablamos antes Lo comentaba Julián Ahora Tú que llevas mucho tiempo En esto del balonmano En esta ciudad Que sabes lo que tú decías Que no es solo fútbol ¿Qué sientes Cuando ves esa imagen Que te decía yo Es decir Esos niños Esas niñas Enganchados allí Julián ahora pidiendo Las camisetas Para que las firméis Teniendo ese amor Por el balonmano Que seguramente Vosotros habéis sido Tenéis mucha culpa De esa familiaridad Que se ha inculcado allí En el paraguas Pues Frank Es difícil explicar Que nosotros Seamos el detonante Que haya generado Esa ilusión En niños Padres Afición Que se ha volcado La ciudad de Sevilla Con el deporte Y que nosotros Hayamos hecho resurgir Esa alegría Esa felicidad Ese estado de euforia Pues bueno Es algo Sentimentalmente Que te llena mucho Como persona Como deportista Y bueno En fin Como aficionado Al balonmano Raúl, Pablo Bueno Última temporada Como profesional ¿Qué significa ¿Qué significa para ti eso? Porque es que has vuelto A hacer historia Pues sí La verdad que Ya Anuncié a mis compañeros Ahora es cuestión De dos meses Que Lo iba a dejar Este año Yo sabía que íbamos a subir Porque las sensaciones Que hemos tenido Durante todo el año Han sido geniales Y bueno Todo tiene su etapa Ya tengo 40 años Voy para 41 Y bueno Y yo creo que Terminar Una trayectoria deportiva En tu ciudad Sevilla Con un ascenso A plata Para mí Es un orgullo No había mejor final No había mejor momento Para dejarlo ¿No te picó el gusanillo Raúl? ¿No te picó el gusanillo Y viendo a la gente Como estaba O sea Con lo que tú dices Con los volcados Que está la gente Después de levantar Este trofeo ¿No te picó el gusanillo Tan dicho que sigas? Joaquín Dió marcha atrás El mismo día de la celebración Yo ya Lo anuncié Y a veces Frank Hay que ser sensato Con uno mismo Y este nivel deportivo Requiere una exigencia Física Mental Que bueno Soy padre Tengo dos niños Mi trabajo Soy policía local Trabajo en fin Que muchas veces A todos no podemos No podemos No podemos Así que Creo que Que hemos terminado Y en particular De la mejor manera posible Pablo Yo quería preguntar A ti Julián Que has estado también En más clubes Y ahora has llegado Aquí a Sevilla ¿Qué es lo que tiene De especial el Triana En una categoría tan pareja ¿Cómo habéis conseguido Dar ese puntito diferencial? A ver Lo primero Creo que fue Es un proyecto Como dijo Raúl De que viene hace tres años Para mí la clave fue Que mantuvieron Además del entrenador Que está hace tres años Mantuvieron la plantilla Bastante Llegamos Creo que cinco jugadores Nada más Y después eso Una plantilla larga En estos torneos Al final Creo que la diferencia Estuvo ahí A diferencia de los otros equipos Que tenían nivel Pero por ahí Menos jugadores Al final En Triana El equipo El equipo inicial Siete jugadores Se cansaban Al minuto 15 Y te salen Otras siete bestias Es así Uno tiene un mal día Entra el otro Y está en su día Entonces también Se vio reflejado Lo sabíamos Porque durante el año En la tabla de goleadores Nuestro equipo No aparecía Ni en el top 10 Creo de goleadores Y eso para mí Es una buena Un buen síntoma Porque no dependíamos De nadie Y sabíamos Que si uno No tenía su día Estaba el otro Y pasó eso Además de que Justo estos tres días Nadie tuvo un mal día Nunca Porque los Los 16 14 que estábamos ahí Tuvimos un nivel increíble Pero ahí estuvo la clave La rotación El poder llegar Al domingo Frescos Y que todos Estuvimos El que salía Y el que entraba Estaban al mismo nivel Que no se nos olvide Porque es una categoría Raúl Que hay 96 equipos 96 Luchando por subir Tienes que Quedar primero o segundo En una fase regular Para ir a esta fase de ascenso Y ahora pelear Claro Con lo mejor de lo mejor De los otros grupos Con lo cual Yo no sé si podemos Cataluar de que es la categoría Más difícil para subir Quiero preguntarte Por esa dificultad Pero también ¿Cómo es el salto? Para que ahora nos situemos Es decir Tenemos a un balón Mano provinciana Que ha cumplido Una hazaña histórica Para la ciudad Pero ahora Lo que viene ¿Cómo es? ¿Cómo de grande Es ese salto? Pues Fran Lo estaba diciendo Empezamos la liga Con 96 equipos Con los mismos objetivos Y solamente pueden subir 3 Es tremendo Y hemos tenido la suerte Con la constancia El trabajo Y el sacrificio De poder cumplir Ese sueño Que al fin y al cabo Es un sueño Y ahora pues verdad Que la realidad Es que hay un salto Importante de categoría Una categoría ya A nivel nacional Tú ya has estado ahí Tú lo sabes bien Ya estuve hace ya años Y bueno Y el salto pues es importante Entonces Ahora necesitamos Apoyo De empresas privadas Instituciones Públicas Que nos echen una mano Porque Esto hay que remar Entre todos Y el salto Es importante Es importante Es que Julián Estamos hablando De que esta categoría Lo decíamos Lo comentábamos antes No se considera profesional Pero ya hay un nivel muy alto Ahora ya Que es profesional Claro Estamos hablando Físicamente jugadores Técnicamente Estamos hablando De que Se requiere una exigencia Que eso también requiere Una economía Requiere un apoyo Por vuestra parte La afición de Triana Ya lo ha demostrado En esta fase de ascenso Vosotros lo habéis demostrado Y ahora es verdad Que hace falta Un empujoncito No estamos en esa fase De que Hay que recuperar Los apoyos Para que el equipo Compita y se mantenga ahí Y mantenga el nombre De la ciudad En lo más alto del Balomar Exactamente Ahora lo más difícil Además de llegar Es mantenerse Como dice la frase El apoyo de todos Es crucial Es fundamental Porque La Liga Plata Implica Viajar por toda España Son muchos kilómetros Y entonces Creo que Como dice Todas las instituciones El apoyo de toda la gente Que pueda colaborar Porque ahora se viene Un año durísimo Donde es Asentarse en la categoría Donde son todos jugadores Te podría decir La gran mayoría De los equipos Con plantillas profesionales Al 100% Físicamente cambia Los desplazamientos Como digo Cuentan también Porque no es lo mismo Viajar tres horas Y jugar un partido Que irte a Galicia O Cataluña Entonces Todo eso Son factores Que vamos a tener Que acostumbrarnos Y va a costar También es eso Venimos de un año Donde uno se acostumbra A ganar Y ahora también Tenemos que tener La cabeza fuerte Para saber que Ojalá Nos acostumbremos A ganar en plata También Pero convivir Con la derrota También Que los partidos Fuera de casa También son pabellones Llenos de gente Entonces Jugar con todos Esos factores Y con toda esta gente Que vemos en el video Acá Nosotros Hacernos fuerte De local En Triana Y que no nos pueda Ganar nadie Eso te iba a decir Había una pancarta allí Que rezaban el paraguas Esta es nuestra casa Por aquí no pasarán Raúl Es fundamental Ese apoyo De las instituciones Pero también Que siga Esa Triana Que está volcada Con el equipo Y esa cantera Que están haciendo ahí Que yo creo que Es lo más maravilloso Que tiene el club Ahora mismo Así es Ya llevamos varios años Trabajando con la cantera A un nivel muy alto Con campeonatos Escuelas En categoría Andaluza Nacional Y con un nivel muy alto Y necesitamos esa continuidad Que bueno Que hay un trabajo enorme De muchos técnicos Muchos preparadores Y en fin Y es el momento De poder asentar la categoría Y esa ilusión Que se ha generado Que no sea De un fin de semana Sino que se alargue Y todos seamos partícipes De este proyecto Pues fíjate que yo Antes de despedir Que mandéis un mensaje A esa afición de Triana Que seguro que nos está viendo Esta noche Que os ha estado ahí Apoyando Alentando Bueno ¿Qué ha significado Para vosotros? Para nosotros es clave Para nosotros El apoyo que hemos tenido Pero no solo este fin de semana Sino que llevamos respaldados Con la afición Desde que empezamos en agosto Con el proyecto Y siempre Nos han alentado Hemos sentido un respaldo Importantísimo Que a los jugadores Nos nutrimos De eso ¿No? De poder jugar Y saber que hay gente atrás Que te reconoce en tu trabajo Que reconoce en el esfuerzo Y bueno Y las imágenes que estamos viendo Pues Hay que arreflejado Que el apoyo No ha podido ser mayor Y estamos inmensamente felices Julián ¿Tú te podrías llevar Viendo las imágenes Estas todos los días? Tal cual Sigo que estoy ahí Y se vuelve un año Cuando ganó el trofeo Es que es ver los videos Una y otra vez Y realmente O sea Me sigo imaginando La temporada que viene El pabellón así En plata Y es que ya Por más de que estoy muy cansado Quiero que mañana Empiece ya La Liga Plata El debut ahí Ver a A Sevilla A la ciudad Ver a Triana En plata Ojalá que Que podamos mantener Y seguir muchos años Porque realmente Que llegue el Balomano Y se quede En Sevilla Me parece esencial Una ciudad tan grande Tan linda Tan reconocida Merece tener el Balomano Así que Ser partícipe también De eso Es una alegría enorme Porque cuesta mucho Como decís Más allá del número De equipos Cuesta mucho Particularmente Yo que vengo de Argentina Tener a la familia lejos Y todo Esto es el mismo Más grande Y por lo que digo Me despierto Y digo Cuando tenés este premio Es lo que vale la pena Estar lejos Y extrañar Así que ahora Justamente toca Eso Recargar pilas Volver a Argentina Con la familia Y volver a tope El primero de agosto Pues señores Que descanséis mucho Muchísimas gracias De verdad Por habernos traído Este trofeo maravilloso Historia ya del deporte Sevillano Y del Balomano Por supuesto En particular Muchísimas gracias Por haber estado aquí Es un placer Tenéis aquí vuestra casa Por supuesto Estamos aquí Y vamos a remar Todos para que el Balomano Provincial se mantenga El año que viene Y siga creciendo Y ahora descansar Que Raúl me ha dicho ya No me pregunto Cuando es la pretemporada Y ahora descansar Que nos lo merecemos Señores Muchísimas gracias Muchas gracias Y nosotros también Tenemos que hablar De otro logro Grande Antes de una sorpresa Que tenemos para ustedes Si son amantes De las camisetas Del Real Betis Y del Sevilla Fútbol Club Quédense Porque tenemos una sorpresa Pero antes Pablo Hay que comentar Lo que ha sido el Fútbol Sala Porque el Betis Se ha proclamado Campeón de la Copa del Rey Que es otro logro deportivo Tiene un fin de semana Muy cargado Efectivamente Ha sido un fin de semana Cargado Y de buenas noticias Para la ciudad de Sevilla Y el que el Betis Ha acabado proclamándose Campeón de la Copa del Rey De Fútbol Sala En un torneo En el que llegaba Recién descendido Había apenas Una semana Descendido de categoría No consiguió En la última jornada De la temporada regular Quedarse en la primera categoría Y este fin de semana Tras En semifinales Conseguir Vencer al Servigroup Peñíscola En la final Pues consiguió Ganarle Los atandas de penaltis Al Jimbi Cartagena Un Jimbi Cartagena Que eliminó Al Jaén Paraíso Interior A un Jaén Paraíso Interior Que trajo aquí a Sevilla Cerca de 3.000 aficionados Es que ahora vamos a ver Unas imágenes Porque hay que hablar Primero de lo deportivo Pero las imágenes Que tú nos traes Son tremendas Cerro amarilla Ahora vas a ver Las imágenes Que trae Pablo Una auténtica Marea amarilla Que consiguió El Jimbi Cartagena Superar en semifinales Y en la final Aún pese a ponerse por delante Incluso 2 a 0 En la primera mitad Es verdad que el descanso Fue 1-2 el partido Entre Betis Y Cartagena Y Jimbi Cartagena El Betis Se repuso En la segunda mitad Estuvo mejor Y consiguió finalmente En los penaltis Llegar a levantar Ese título Y a ganarle al Jimbi Nos vamos en serio Mira, mira Alvarito ¿Qué te parecen Las imágenes esas? Son bestiales A mí me enviaron Muchos vídeos Sobre todo en el centro Que es que había En Mateo Gago Como si puso una final De Copa del Rey De fútbol Es lo que te iba a decir Era literalmente Como si fuera Una pedazo De final Una marea amarilla Que también la pasión Por el fútbol O sea la que hay en Jaén Que es que es andaluz Y que hay que darle valor A eso Desde luego Estamos hablando De otra gesta histórica Porque el Betis Es que había bajado De categoría Y entonces Estamos hablando De un trofeo Que sin duda Es histórico Con lo cual Nuestra mayor felicidad Al Real Betis Futsal Y también a Jaén Para eso Porque tiene una afición Espectacular Señores ¿Les gustan a ustedes Las camisetas Retro Estas camisetas Que no tienen las modernidades De ahora Pero que son las más puras Del Sevilla y del Betis Pues aquí Nuestro querido Nachito Nos ha traído Una sorpresa Nachito Buenas noches Hola Muy buenas noches Frank ¿Cómo andas? Encantado de tenerte aquí Igualmente Gracias por recibirme Cuéntanos Porque tú Y la empresa El negocio que lleváis Trata de estas camisetas Que son maravillosas Y que en fin Que todo el mundo Quiere conseguirlas Pero ¿Cómo conseguimos esto? Sí Vivimos y respiramos ellas La verdad que sí Bueno Esto Hace mucho trabajo de labor Llevo más de seis años Siendo la primera Tienda Empresa En fundarse acá en España En asentarse Y poner marcha Entonces Ropa futbolero Ropa futbolero Ropa futbolero Que es Para que la gente lo entienda Es tienda online Vais por las ciudades Es un poco de todo Te diría No trate de entenderla Así de simple Te lo digo yo Es un poco de todo Es una tienda Es una empresa Es un lugar para estar En un mundo futbolístico Donde goza más Es una corriente Se puede decir de todo Esta empresa la verdad Fíjate Hay que tener esa pasión Con la que tú hablas Para coger la cola Porque queremos enseñar Sí, obvio No hay problema Enseña tú ahí esa Esta camiseta ¿De qué año es? Del Betty Del 97-98 Mira, la tengo yo por aquí Lo que me pongo a hacer Esta es de la 97-98 Sí, sí O sea que mucha gente Que nos esté viendo en casa Estará diciendo Esta maravilla ¿Dónde salió, no? Exactamente ¿Cómo os hacéis vosotros con esto? Bueno, mira Básicamente acá Más estando en la ciudad Tenemos proveedores Por toda Europa Y también coleccionistas Somos muy amigos de ellos Porque claro Seis, cinco años Estando acá En la industria De todo el movimiento De fútbol retro Muy difícil, ¿no? Estar ahí Tener esa paciencia Esa constancia De estar todo el día Levantándote por algo Y nada Siempre nos hacemos Con muchos contactos Ya de primeras Y contamos con coleccionistas De acá Con gente que también Le gusta coleccionar camisetas ¿No? Con todo el mundo acudimos Y siempre nos reciben De la mejor manera Y bueno Estas joyas Las conseguimos Con mucho trabajo Sacrificio y sudor Y bueno La verdad que somos Una empresa Que la recibe De muy buena manera Fíjate Déjame la del Sevilla Para hoy enseñarla también Sí, obvio Esta hombre Ojo Muy polémica igual Yo te diría Dani Alves Dani Alves 2007-2008 Europa O sea Nachito Para que la gente En casa sepa ¿Dónde estáis vosotros? ¿Cómo pueden acceder A estas reliquias Que vosotros Con tanto trabajo conseguís? Sí, bueno Estamos en Sevilla Es un pop-up Que está del 16 al 26 de mayo En la calle Péregal 21 ¿Todavía estamos a tiempo? Están a tiempo O sea, estamos en la Z ¿Tienes tu cámara ahí? Para que le... Sí, bueno Pero yo te quiero mirar a vos No pasa nada Por supuesto Por supuesto Aquí, mírame Mírame Como que también Hablo por la gente Evidentemente Pero también no sé Pero los datos ¿Dónde? ¿La calle Para que la gente se quede bien? Calle Péregal 21 Ahí la tienen Ahí tienen Pueden ver a Nachito allí Con las camisetas Cualquier duda que te haga Cualquier sueño Oye, yo quiero esta camiseta Allí está Nachito Ahí estoy yo Ahí me pueden ver Obvio Y de ropa futbolero O sea, que quédense con ese nombre ¿Las redes sociales también las tienen? Sí, obviamente Se llama igual Todo igual Digamos, estamos verificados en Instagram En TikTok también nos llamamos igual En todas las redes sociales Entonces, nada Pero sí Siempre, casi Hablan siempre nosotros Como que me conozcan a mí Me conozcan a todo el par de staff Que estoy muy agradecido con ellos Evidentemente Pero sí Ropa futboleros Así como suena Y nos encontrás enseguida Nachito Mire, pero primero decirte Que ha sido un placer tenerte aquí Maravilloso No, a vos Más que nada Por estar acá Y reciben con todos tus compañeros Por parte del staff Yo estoy muy contento Compartimos la pasión Por el fútbol Y fíjate tú Que hoy ¿Qué vamos a hacer? Un último datito La otra camiseta Que nos ha enseñado Eso es Sí, camiseta Échala aquí Échala para acá Esta camiseta Se ha enfrentado Diego Armando Maradona En partido oficial En el Mundial del 71 No, del 86 De México 86 Señores Impresionante Esto aquí, ¿no? Espérate, aquí, aquí Ahora, ahora Te estás mezclando un poquito Con la camiseta Ahí va Despedimos, Grava 101 Muchas gracias por estar ahí Hasta el lunes que viene ¿Qué?